Voy a quedar con la gana de tocar la armonica, ché. Voy a quedar con la gana de tocar la armonica, ché. Voy a quedar con la gana de tocar la armonica, ché. Voy a quedar con la gana de tocar la armonica, ché. Voy a quedar con la gana de tocar la armonica, ché. Voy a quedar con la gana de tocar la armonica, ché. Voy a quedar con la gana de tocar la armonica, ché. Voy a quedar con la gana de tocar la armonica, ché. Voy a quedar con la gana de tocar la armonica, ché. Voy a quedar con la gana de tocar la armonica, ché. Amigos, hermanos del alma, compañeros de emoción La vida nos trae sus palmas, a comenzar la función Que las fueras a lo que despañaba, con el fin de tu amor Adonar el marco, así que nada son sueños de una vez al nacer Y que las fueras a lo que despañaba, con el fin de tu amor Y que las fueras a lo que despañaba, con el fin de tu amor Y que las fueras a lo que despañaba, con el fin de tu amor La vida nos trae sus palmas, con el fin de tu amor Y que las fueras a lo que despañaba Y que las fueras a lo que despañaba, con el fin de tu amor Y que las fueras a lo que despañaba, con el fin de tu amor ¡Gracias!